Si no, al contrario, nosotros estamos contentos, agradecidos de que nos hayan invitado y nosotros estamos acá para servir al club, aparte que somos hinchas, estamos contentos de celebrar este 90 aniversario del club, del cual queremos, así que nada, encantados, ¿no? Sí, son inolvidables, ¿no? Uno más lo hace todavía cuando los hinchas te lo recuerdan más, te hacen sentir que eres parte de la historia del club, así que nada, los goles son para los hinchas, para que disfruten, para que se acuerden. Y ahora, bueno, disfrutando de nuestra nueva etapa, con el comando técnico del Chemo, de Oscar, de Pajuelo, de Paolo, todos los que hemos sido tricampeones como jugadores, ahora pues estamos en esta etapa de directores técnicos, así que esperemos también darle muchas alegrías, ¿no? Que así, como han pasado 90, tienen que pasar mil años más, así que nada, hagámonos todos socios de la institución más grande de Perú para que siga creciendo universitario, ¿no? ¡Gracias!